Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidas una vez más a su canal, compra su ingeniería y dice el día de hoy les comparto, les traigo estas ideas que sé que les van a encantar, ¿por qué? Porque son blusitas que gustan, enamoran, son bonitas, casualonas y de verdad son hermosas. Todos estos modelitos de blusas, todos estos modelitos de blusas son bien bonitos para nuestro día a día, por supuesto. Hay blusitas preciosas que les van a encantar, hay blusitas que, ah, todas estas blusitas las pueden encontrar en la página de Shein y recuerden que ahorita Shein va a tener oferta, yo digo que si va a tener oferta, yo le ando promocionando y yo sé que este, miren esta por ejemplo, está en 181 pesitos, de hecho ya son precios bajo. Obviamente y todos estos modelitos los pueden encontrar, pues, en la página de Shein. Así que este, ahorita en el buen fin, viene ofertas, no nada más en Shein, vienen en cualquier tipo de página. Vean esta cosa que hermosa está. Vienen este, en cualquier página pueden encontrar muchas ofertas, ya sea en Amazon, ya sea Mercado Libre, este, en cualquier página pueden encontrar, este, muy buenas ofertas, claro que sí. Ahorita es tiempo de comprarnos la ropita de diciembre porque ya viene diciembre, se acercan las posadas, se acercan este, tiempo de estar regales, regales. Ahorita en el buen fin, por ejemplo, pueden comprar el regalito que van a comprar en, 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 en diciembre. Pueden agarrar las ofertas de ahorita para que no les cueste tantísimo en diciembre. Así que, pues, hay que ponernos, eh, blusas caperuzas. Así que son modelitos de, de blusitas que gustan mucho. Que sé que, pues, que enamoran, la verdad, te enamoran muy, muy bien. Todos estos modelitos de blusas. Casualona, por supuesto. Vean qué bonita está esta blusita. Preciosa, esta me súper encantó. Vean qué preciosidad. Con un pantalón blanco, un pantalón negro, bueno, negro con negro, igual. O una faldita también puede ser. Todos están bien bonitos. Vean qué bonita está esta también, hombro descubierto. Preciosísima. Vean este. Este me sirve para ir de fiesta. ¡Yí! Preciosa la blusa. Vean esta, qué elegante se mira esta blusa. Por $175, súper económica. Vean este modelito de blusa. Este modelito de blusa me gustó, no sé, porque es en color negro. Y la platita que tiene en la parte de enfrente está muy bonita. Esta también igual en color negro. Verán el diseño que tiene. Está preciosa. Vean esta, qué belleza. Esta me gusta para diciembre. No sé cómo voy a poner este diciembre. Creo que voy a poner una blusa y un pantalón. Vean este. Por ejemplo, un pantalón blanco. Tiene rarísimo que no me pongo un pantalón blanco. Este me caería súper, súper bien. Un pantalón blanco con una blusa negra plateada. Me caería súper, súper bien. Vean esta blusita también está muy, muy bonita. Precioso. Esta también. Esta es bien casualona esta blusita. Vean qué bonito. Me gusta. Esta, qué belleza. 303 pesitos. Está súper bonita esta blusa. Vean. Preciosísima. Vean, está en color negro. Igual sirve con pantalón blanco. Vean qué bonito está esta combinación blanco con negro. También está preciosa la blusita. Está hermoso. Nosotros las damitas siempre, 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 siempre. Todos los días yo creo que cargamos una blusita. Muy pocas son las mujeres que cargan un vestido. Pero mayormente son las mujeres que cargamos más blusas. Con, ya sea con pantalón, o ya sea con short, o ya sea con falda. Pero siempre cargamos, pues, una blusita, ¿verdad? Así que, vean esta, qué belleza de blusa. Súper, súper, súper bonita. Vean esta. Uy, no es hermosa. Bellísima. Bellísima. Me súper, súper, súper encanta. Este es bien casual. 432 pesitos. Muy casual. Todas estas las encuentran en la página de Shane. Y todas las pueden encontrar en talla chica, mediana y grande. Vean esta, qué belleza de blusa. En talla chica, mediana y grande, por supuesto. Algunas en talla extra grande. Muy, muy bien. Muy bonita. Vean esta en color rojo. El rojo con negro también súper, súper. Se ve elegante, bonito. Me encanta. Yo no sé ustedes, pero hay blusas que te enamoran tan solo. Vean esta que dice París. Yo quiero ir a París. Algún día. Algún día. Algún año, diré. Hay blusitas que enamoran nada más de verlo. Nada más de ver el modelito, el este. Te enamoran las blusitas. Y hay otras que dices tú, sí, está bonita, pero... Como que le falta algo para tus ojos, ¿verdad? Pero hay otras que dices tú, wow, esta me súper, súper encanta. Y dices, me la llevo así. Vean esta, qué belleza. Tengo que bajar de peso de aquí a diciembre. Si no lo hice de enero, bueno. Ya, ya, ya veré. Ya veré. Hay que ponerse a dieta, chicas. Hay que ponerse a dietas. A diez tacos y a diez torta, mamacita. Hoy no. Es que la dieta es muy pesada. Pero bueno. Todo... Bueno, yo siempre como así como que muy poco. Todos por la cantidad. Creo que es la que importa la cantidad. Que comas poquito. Y no comas, este, pues por montón y cosas así. Digo yo, no sé. Pues bueno, mi gente hermosa. Yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Y obviamente nos estaremos escuchando en un próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Y recuerden que todas las pueden conseguir en la página de Shady.